El próximo Pokémon imbatible ya ha sido anunciado y sorprendentemente es de Ziduai de Hisui. Ok, eso me ha pillado por sorpresa, pero yo no me haría ilusiones con que traigan a toda la peña de Hisui, porque si no estaríamos aquí hasta el año 2025. Pero al menos los iniciales sí que contamos que los traigan todos. Por ahora está anunciado de Ziduai del 6 al 9 de octubre, o sea, este fin de semana, y volverá desde el 13 hasta el 16. Está bien, deberías tener miedo porque tiene el teratipo planta. ¿Te acuerdas de lo que hacía Mewtwo con el teratipo psíquico? ¡Palomitas! Eso nos hizo el Mewtwo con el onda mental. ¿Y sabes qué? Que ahora se viene la versión hoja aguda. Y probablemente un campo de hierba, con críticos incluidos. Mamá, no quiero morir, pero de esta sí que no me salvo. Ya puedo sentir esas hojas agudas en mi piel. ¡Ay, no! Y en mis órganos. ¡Ay, por Arceus! Y finalmente en mi hueso. ¡Ay, no! Un besico a tu hijo, que se va a morir. Pero, ¿alguna forma habrá de pararlo? Eh, no. No, 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 no. Ha sido un honor para mí ser tu hijo, madre. Pero en algún momento tenía que llegar la despedida. ¡Pero no te rindas! ¡Que no me rinda! Tiene pájaro osado, triple flecha, golpe bajo. Y si lo aguantas todo, danza espada. He mirado en todas las direcciones posibles y en todas veo mi muerte, madre. Es un destino inevitable. Vas a ser... ¿Qué? Una madre sin hijo. ¡Ay, no! ¡Calla! Como antes de que yo naciera. Estoy segura de que algo se puede hacer. De acuerdo, ha llegado el momento. ¿De qué? Vale, de hecho sí tengo una estrategia. ¿Cómo? Comiendo lomo. ¡Oye! Sí, madre. Creo, creo que puedo ganar a Deciduay el imbatible. ¿De veras? Es algo arriesgado, pero... Tengo un par de pomecos que podrían servir. No te aseguro que funcione, pero... Es mi única opción. Perropolilla. Siendo de tipo fuego veneno, puede aguantar prácticamente cualquier cosa que Deciduay le tire y especialmente ese hoja aguda. Solo tiene un defecto y es la recuperación de vida, así que para eso le he dado un cascabel concha. Su entrenamiento se centra en maximizar el ataque especial y la defensa física, con una naturaleza modesta que es la guinda del pastel. Es importante que tenga exactamente estos ataques, porque los va a utilizar todos. En el turno 1 siempre comienzas con un campo eléctrico. Luego bombácida para bajarle la defensa especial 6 niveles. Si ocurre que le has bajado la defensa al máximo y todavía no tienes el teracristal, vas con danza llama para aumentarte el ataque especial. Finalmente, cuando tengas el teracargado, que es el de veneno, onda tóxica. Y esto es una fiesta. La verdad que esta estrategia está perrona, pero aún así puede que no sea suficiente. ¿Qué? Que me muera. No. Porque no te lo he dicho, pero madre, el apellido de ese Deciduay es el Mataniños. ¿Cómo? Comiendo lomo. ¡Basta! No, oh. No me digas eso más. Me gusta el lomo, mamá. En fin, que me voy a morir. Ese es el resumen. Hijo. Solo quiero darte un besico y que te despidas del hijo que más quieres. Pero. Eres la más mejor mamá que hay. ¡Ay, la mamá! Pero es que no tienes otra estrategia. Pues de hecho, ahora que lo mencionas, sí que la tengo. Ok, esto está muy loco, pero tengo un Skelerditch con teratipo fuego y metrónomo que igualmente puede aguantar muy bien a ese Deciduay. Su entrenamiento es igual que el de Ferropolilla, solo que este tiene algo mejor, la habilidad ignorante. Con eso da igual cuántos danza espada se tire el Deciduay. Lo vamos a ignorar completamente. Otra diferencia es que en vez de meter el campo, este mete día soleado. Después de eso es spamear canto ardiente para subirte el ataque especial con cada golpe. Eso más el metrónomo hace que Skelerditch haga el doble de daño cada turno. Es una bestialidad y creo que es la mejor opción para enfrentarme a ese Deciduay. Pero en fin, madre, ya sabes cómo va esto. La muerte acecha en cada esquina. ¡Entrena mucho, por favor! ¡Que entrene! ¡Ni de broma! Soy Shiny Mender y me he pedido estos Pokémon entrenaditos y listos para el combate. Ahora sí, nada va a detenerme. A no ser... Que algo sí lo haga. ¿Qué? Reza por mi madre. Y saludos a Clavel. O debería decirle... Padre. Oh, hijo, ¿cuándo podrás? ¿Cuándo podré qué? Comprender, aceptar, disimular como que no me duele. ¿El qué? Que ya no soy el único hombre en tu vida. ¿Cómo? ¡Cobierce, te ocurra! Has estado rápida, ¿eh? La costumbre. Que estaba de bromita más. Un saludito al dire. A ver si me sube la nota ya. No soy la XYZE, te ocurra. ¡Gracias! Gracias por ver el video.